miren qué hermosos tomates bueno, esto se destapó con razón para que aproveche el calor estos son de crecimiento indeterminado que va a seguir y seguir y lo han capado acá, como dicen, ven, ahí, para que no siga pero esto puede seguir para arriba, está cargando barba muy bien, muy bien, y está en pinta mira eso, espectacular, como me gusta eso bueno, vamos a hacerlo más corto acá está, acá está la producción señor, buenas tardes bueno, tu nombre es? Torres, Fernando ¿y dónde estamos, Fernando? bueno, estamos en Misión La Esperanza bueno, ya sigamos, veo fruta ¿cómo te sentís con esto? sí, bueno, estoy contento de poder cosechar y siembra y bueno, gracias a la gente que nos apoya nos manda plantinas así que estoy muy contento ¿y esto es para consumo? ¿o has podido vender algo? ¿cómo es la cosa? bueno, aquí estoy vendiendo o sea, 80 pesos el kilo y la gente está comprando ah, sí ¿y eso te viene bien? sí, por lo menos la venta es para comprar carne